Y ahora nos vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene información sobre un bloqueo en la México-Pachuca. Adelante, Alan, buenos días. ¿Cuál es el reporte? Hola, ¿qué tal, Feli? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en la autopista México-Pachuca con dirección hacia la zona de la Ciudad de México, exactamente a la altura de la estación del Mexibus periférico. Y en este punto se registra un bloqueo. Se trata de familiares y amigos de una joven de 15 años de edad identificada como Lourdes Montserrat Vázquez Reséndiz, Velázquez Reséndiz, perdón, quien fue vista por última vez en San Pedro Jalostoc, municipio de Catepec, Estado de México. Ella es habitante del municipio aledaño a este punto, la zona de Tlanepantla. Y comentan sus familias que desde el pasado 1 de marzo esta joven se dirigió hacia la zona de Catepec y desde entonces no ha regresado a su domicilio. Ellos ya han pedido el apoyo por parte de las autoridades, han levantado la denuncia correspondiente. Sin embargo, hasta el momento denuncian que no se ha actuado para poder tratar de localizar a esta joven. Derivado de esta situación, tenemos una severa afectación vehicular. La fila de vehículos ya llega prácticamente hasta la zona de Tecámac y son varias las personas que se encuentran afectadas por la suspensión de servicio también del Mexibus, la línea que recorre toda esta zona de la línea del Mexibus en esta zona del Estado de México. Sus familiares han permitido hace unos minutos, por aproximadamente 15 minutos, el paso de vehículos. Sin embargo, ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, ya se encuentran nuevamente cerrando. Se les ha brindado una reunión con autoridades del Estado de México. Sin embargo, será dentro de los próximos minutos que determinen si es que se retiran. La madre de la joven se encuentra en este punto. También sus familiares, amigos y conocidos quienes están haciendo la petición de que aparezca esta joven. Vamos a ver un poco de lo que es la ficha. Ella tiene una altura de 1,54, un peso de 43 kilos, té blanca, cabello castaño claro, cojos café mediano. Y esta es su fotografía, la alerta que ya se ha emitido para ver si alguna persona que nos está viendo en la televisión en estos momentos pudiera apoyar a la localización de esta joven, Lourdes Monserrat Velázquez Reséndiz, de 15 años de edad. Amigo, buenos días. Hola, buenos días. Desde el primero de marzo no lo localizamos a Montse. ¿Qué les han comentado? ¿Qué les ha dicho la autoridad? Pues solamente nos dicen en tiempo, que no nos dan una respuesta concreta. A veces se la pasan todo el día en la fiscalía y nos tienen nada más sin dar una respuesta concreta. La joven, ¿qué estaba haciendo el día que desapareció? Mira, la verdad, esa información la ignoro. Montse es una conocida. La ignoro, no ha hablado bien con su mamá. ¿Ella es estudiante? Ella es estudiante, trabaja también. Le digo, lamentablemente no hemos tenido el tiempo yo de hablar bien con su mamá. Yo soy conocido de ella. Yo tengo hija, tengo esposa, y no quisiera que le dé mañana no regresara a mi familia. Por eso yo sé que afectamos a miles, pero en verdad queremos una respuesta ya concreta. Gracias. Pues Feli, amigos, es parte del reporte que tenemos. Se estará avisando si es que se registra nuevamente la reapertura temporal de la circulación. Sin embargo, pues son varios los vehículos afectados, algunos trailers, algunas unidades del transporte público, y también los pasajeros y los usuarios están descendiendo de las unidades para poder continuar su camino con rumbo hacia la zona de Indios Verdes, ya sea a pie o buscando alguna otra alternativa de movilidad. Por lo pronto, el reporte que tenemos desde la autopista México-Pachuca. Gracias, Alan. Seguimos pendientes del bloqueo y también de la respuesta posible de las autoridades. Buen día. Continuamos al pendiente. Muy buen día. Ahí lo tiene para que también tome sus precauciones y, por supuesto, reiterar el llamado a la autoridad para atender a esta familia.